hola buenos días estamos con adrián gonzález muy buenos días cómo está madrián excelente bienvenido vamos a disfrutar este vuelo con quien dio a entregar yo soy alejandro salazar cámaras un chequeo de seguridad de 2 3 4 5 6 7 8 ellos están despegando estamos listos adrián a disfrutarlo chau jesucristo jajaja respira profundamente como nos sentimos adrián genial nunca había doblado mi vida vale la pena vale la pena total esos pájaros tienen subiendo en la corriente si yo lo siento saluda la chica en sí para que tengamos al final ahí nos quedamos tan bajitos que pasamos al lado de la otra vez en este momento vamos de grabar todavía tenemos que llegar a la carretera central donde se ve la montaña amarilla uy no vayamos a hacer el movimiento hacia arriba No estoy acostumbrado a esos movimientos, acompáñame con tu cuerpo a la derecha por toda la confianza. No quiero, no quiero. Si, si, tranquilo, solo relajame. Me tocadito se llama presión. Y aquí en presión, concentramos el balance, el equilibrio, con pequeños movimientos. Ahí es donde se siente apretadito, es como se tira esto, se llama presión. Lo que más nos interesa a nosotros es la velocidad con las manos arriba. Si tenemos velocidad, tenemos seguridad. Pero en velocidad, te pone un poquito nervioso el parapecador. No, no quiero eso. No, no, no. Te pone nervioso, le damos un poquito de visión. Si, le damos un poquito de visión. Si, le damos un poquito de visión, le damos un poquito de visión. Ok, ok. Como que tengamos la cuerda o no. Te damos. Te damos. Te damos. Con las manos arriba. Si, nervioso, le damos un poquito de visión. Mantén las manos ahí como vamos. Si, estamos probados. Si, le damos un poquito de visión. Si, le damos un poquito de visión. Hermoso. Tranquilo. No me dejes sola. Fué, la velocidad, manos arriba. Oh, my god. Ahhhh, manos arriba, bien arriba. Ya. Yo ando en el aire. ¿Cómo nos sentimos Adrián? Espectacular Eso es Tengo que respirar más profundo Estoy muy tenso Tengo que respirar más profundo